Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La autoridad, yo no corro con la de nadie y mucho menos camino, con lo contrario. Nací en un barrio donde están de moda las traiciones. Yo sé que va a ser por beneficio, todo el que se asome, ellos traen L. Pero no de lealtad, sino de lambones. Soy el que la pone, me mantengo en la distancia. Si saludo es por educación, no coja la confianza, me debío. No es que estoy dolío, pero al peine le meto el mismo número de bala que di amigo.